Hola, yo soy Martín Barba y hago a Cristian en Yo soy Frankie. Sobre la segunda temporada tengo muchas cosas que decirles. La verdad es que ya voy bastante avanzadito en la lectura de los capítulos y están increíbles. Yo estoy sorprendido un poco con los efectos que se van a hacer, así que no se la pueden perder. A Cristian lo podrán ver desesperado. Desesperado por volver a ver a Frankie. Un paciente, con un poco de miedo a lo que es tener una relación con una robot. Así que no se lo pierdan. En el personaje de Cristian para esta temporada vienen bastantes cambios. Para empezar, ser hermano de Robby. Entonces, ¿cómo me preparo? Pues, con la lectura y también tratando como de sobrellevarla más con Eduardo, que teníamos mucho tiempo que no nos tocaban como muchas escenas juntos. Entonces, creo que tenemos que trabajar para que se muestre esa relación como de hermanos y de más confianza. Este momento para mí es bastante importante, ya que creo que como actores siempre soñamos con la segunda temporada de cualquier proyecto en el que estamos. Entonces, me cayó bastante bien la noticia de que había una segunda temporada y más con este proyecto, porque la verdad es que estoy enamorado de la filosofía del canal, como lo es Nickelodeon, del proyecto, de los mensajes que tiene. Me encanta que toca temas ecológicos, de la naturaleza, un poquito como de bajarle nuestro consumo en la tecnología. Y sobre el éxito, pues, agradecido. Agradecido de que todos los niños y las familias, porque en realidad nos ven las familias completas, nos hayan recibido así. A todos los fans de Yo Soy Frankie, les quiero decir que para nosotros es muy importante su cariño, estar recibiendo sus mensajes por nuestras redes sociales, saber que están conectados y que gracias a esto se está haciendo la segunda temporada. Y que esperamos que la segunda temporada les guste más y más y más. Y todo lo que preparamos es con mucho cariño para ustedes.